La nueva adaptación de una serie de eventos desafortunados ya está marcando la hora en Netflix. Desde su lanzamiento el viernes 13 de enero, el oscuro pero divertido drama se encuentra en el centro de la discusión. Todo el mundo quiere saber más sobre esta historia, que no se limita a unos niños huérfanos y su malvado tutor. Hay mucho más en el fondo de esta saga, tanto dentro de la ficción como en el mundo real. Y es por eso que hoy te traigo 6 curiosidades acerca de una serie de eventos desafortunados. Número 6 Varias de las supuestas divagaciones de la pequeña Sony en realidad son referencias a la cultura pop. Por ejemplo, cuando en el décimo libro The Slippery Slope, Snicket traduce un Bushiny de la niña como un Usted es un hombre malo que no se preocupa en absoluto por otras personas. Está haciendo referencia a George W. Bush y Dick Cheney. Número 5 Una serie de eventos desafortunados no incluye muchas descripciones físicas de Violet, porque Handler considera que las niñas se preocupan muy precozmente por sus propios detalles físicos. Así que prefirió sólo identificarla con la cinta de cabello que usa cada vez que inventa algo. A pesar de esto, tanto en la adaptación fílmica como en la serie televisiva, las actrices conservan un gran parecido. Número 4 La serie tiene algunos spin-off que exploran este universo aún más a fondo, como las cartas a Beatriz y el libro Lemony Snicket, una autobiografía no autorizada, donde pueden descubrirse más detalles acerca de la Volunteer Fire Department, el sisma y sobre el mismo Snicket. Es más, se prepara una nueva serie que sigue la infancia de Lemony Snicket. Número 3 La mala suerte del número 13 juega un papel clave en una serie de eventos desafortunados. La saga no sólo consta de 13 libros. Su último libro fue lanzado el viernes 13 de octubre de 2006 y la versión de Netflix, el viernes 13 de enero de 2017. Número 2 Si bien es de conocimiento público, puede que haya uno que otro despistado que necesita saber lo siguiente. Lemony Snicket no es un nombre real. En realidad, el autor de una serie de eventos desafortunados es el estadounidense Daniel Handler, quien originalmente no quería escribir libros para niños. De hecho, la primera vez que un editor de Harper Collins en 1997, en busca de autores nuevos para niños, Handler, rechazó su propuesta de plano, aunque aceptó la aventura, cuando fue desafiado a escribir el libro que le hubiese gustado leer cuando tenía 10 años. Número 1 Catherine O'Hara. La conocimos en la película de mi pobre angelito como la madre de Kevin, y tanto en la serie televisiva como en la película de una serie de eventos desafortunados. La vimos jugando diferentes roles en los dos bandos. En la película como Justice Prowse, la ingenua juez que estuvo a punto de cazar a Violet. Y en la serie televisiva como Georgina Orwell, la malévola expareja del conde Olaf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!